Es para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, clasificación familiar. Indígenas NASA, de Florida y Pradera, en el Valle, cansados de la guerra, anunciaron un ultimátum al Ejército y la guerrilla. Juan Guillermo Gómez, el joven abogado de la Universidad Externado de Colombia, preparaba un viaje para estudiar en Harvard, pero lo mataron por robarle su celular en el exclusivo sector de Rosales, al norte de Bogotá. El presidente Santos y el director de la policía le piden al general retirado Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del presidente Uribe, que se presente ante la justicia norteamericana. El vicepresidente de la República tiene una infección urinaria y ayer presentó un súbito incidente neurológico en la clínica Reina Sofía. Ex diputado Sigifredo López aún espera que la Fiscalía le resuelva su situación. Cotejos de voces hechos por el FBI llegaron hoy a Bogotá, pero el fiscal 38 no se ha pronunciado. 22 funcionarios del distrito tenían doble pensión, según una investigación del secretario de Hacienda. Paipa celebró el quinto festival del medio ambiente en el lago de Xochagota. El evento atrajo a 25 mil personas. Y en deportes, Cecilia Baena compite por Bogotá en el campeonato clasificatorio de patinaje que se lleva a cabo en Cartagena. La Cheche aspira a representar nuevamente a Colombia en el mundial de patinaje. La Vuelta a Colombia se reanuda mañana con la séptima etapa entre Popayán y Palmira. El antioqueño Alejandro Ramírez defenderá la camiseta amarilla de líder. Instituto de Recreación y Deporte invita a inscribirse en el programa de vacaciones recreativas. Buenas noches y bienvenidos a las principales noticias de Bogotá y de Colombia. Las comunidades indígenas de la etnia NASA que viven en los municipios de Pradera y Florida, en el departamento del Valle, están cansados de la guerra y anunciaron un ultimátum, tanto a los guerrilleros como a las Fuerzas Armadas. Veamos en qué consiste. Las autoridades indígenas enviaron una carta al presidente de la República como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, con copia al secretariado de las FARC, en la que le dan un plazo perentorio hasta el próximo 25 de junio para que todos los hombres armados abandonen los territorios indígenas. Así le estamos diciendo a todos los entes, digamos, de derechos humanos que nos acompañen a esa verificación y a ese encuentro que vamos a tener entre tanto los pueblos indígenas, tanto el pueblo indígena y pues a mirar a ver qué ocurre con los indígenas. Los gobernadores indígenas agregaron que... Hemos tomado la decisión de revocable, de reunir a nuestras gentes, hombres, mujeres y niños como un solo bloque. Hacer una presión paulatina, suave al principio, pero más y más dura hasta que nuestros territorios queden libres de gente armada, pues la construcción de bases en nuestros territorios indígenas ancestrales, en vez de paliar la situación de guerra, solo ha conseguido la agudización del conflicto. Ya que a más bases y más soldados, más guerrilla, más ataques, más cilindros y más minas. En la visiva advierten que todo el desconcierto de destrucción y muerte, además de afectar y acabar con la vida de muchas familias, lesiona y mutila a nuestras gentes, pero lo peor es que viene atacando la base misma de nuestra cultura ancestral. Gran repudio ha causado en todo el país el asesinato de Juan Guillermo Gómez, un abogado que recientemente se había graduado en la Universidad Externado de Colombia y se preparaba para adelantar estudios de posgrado en Harvard. El joven perdió la vida el anterior domingo a manos de cuatro hombres que lo despojaron de su celular en el exclusivo sector de Los Rosales, al norte de Bogotá. Sus familiares, amigos y profesores no salen de la sombra. Después del asesinato de Juan Guillermo Gómez en el sector de Los Rosales, al norte de Bogotá, por robarle su celular, son muchas las voces que condenan este atrocecho. El joven abogado bumangués, egresado de la Universidad Externado, era considerado como una futura promesa del derecho colombiano. Así lo asegura el reconocido jurista Ramiro Bejarano, quien fue profesor de la víctima. Donde muy rápidamente se hizo célebre por su competencia, por su buen trato y porque además fue objeto de distinciones durante su época de estudiante. El abogado hizo fuertes críticas a la justicia colombiana por tener abandonados a los ciudadanos. Es que es una justicia que no responde a las necesidades de los ciudadanos y por eso esa reforma a la justicia que acaban de hacer nada tiene que ver con el ciudadano. Es una reforma que hicieron para favorecer unos intereses de la élite. Por su parte, el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Carlos Rebellón, aseguró que se están tomando medidas para frenar el hurto de celulares e instó a las personas a denunciar este tipo de actos ante la policía. Lo que se denuncia ante la policía es muy bajo frente a lo que realmente se roba. Entonces se necesita que sea más fácil denunciar. Carlos Rebellón anunció la puesta en marcha de nuevas condiciones para comercializar celulares. Cualquier establecimiento que no porte, una, la autorización que el ministerio les otorga no puede vender teléfonos y a partir de la fecha yo creo que vamos a empezar a ver digamos un impacto efectivo de estas medidas que algunas toman mucho más tiempo que otras porque involucran diferentes autoridades. Con estas medidas se espera que casos como el de Juan Guillermo Gómez no vuelvan a ocurrir. Pues hoy el distrito a través del alcalde encargado, Guillermo Asprilla, anunció que extremará los operativos de control en aquellas zonas de la ciudad donde se presenta el mercado negro de celulares robados e invitó a las empresas de telefonía para que apliquen mecanismos que acaben por completo con este delito. La muerte de un joven este fin de semana en Bogotá que fue asesinado por robarle el celular prendió de nuevo las alarmas de las autoridades. Este asesinato repudiable nos da la señal de alarma sobre una sociedad que sigue generando este tipo de hechos terribles. Anunciaron operativos en aquellas zonas de la ciudad donde funciona el mercado negro de teléfonos robados. Estamos con la policía coordinando y diseñando acciones específicas puntuales para combatir el hurto a celulares. Asimismo se busca la manera de judicializar tanto a los vendedores como a los compradores de estos aparatos. Tendrá que ver con la restricción y el control a la venta y a la compra de celulares hurtados. También habrá que extremar las medidas de colaboración con los operadores de celulares. El alcalde encargado de Bogotá, Guillermo Asprilla, invitó a los ciudadanos que sean víctimas de este delito a denunciarlo ya que sin esto es imposible judicializar a los delincuentes. Cifras indican que este año solo se tienen registradas 946 denuncias por robo de celular. Y el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, continúa en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Reina Sofía al norte de la capital. Un súbito evento neurológico de origen vascular que podría ser un tipo de trombosis lo mantiene en estricto monitoreo. El director científico de la clínica Reina Sofía confirmó que el vicepresidente ingresó al centro asistencial con un cuadro infeccioso de origen neurológico. Sin embargo, al mediodía del lunes 18 de junio, Angelino Garzón tuvo una recaída pocos minutos después de haber sido dado de alta. Presentó un evento súbito neurológico de origen vascular, por lo cual fue valorado e intervenido de manera inmediata por un equipo multidisciplinario especializado. Luego de lo cual fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo, donde se mantiene en estricto monitoreo. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, visitó las instalaciones de la clínica y tras su charla con los familiares del vicepresidente, confirmó que ha venido evolucionando. Están muy optimistas y fue, digamos, muy afortunado que el incidente se presentara cuando estaba en la clínica precisamente, porque pudo el personal médico atenderlo muy rápidamente. Monseñor Pedro Rubiano también arribó al centro asistencial para brindar apoyo a la familia del vicepresidente. Ojalá se recupere pronto y le pido al Señor y a la Santísima Virgen que muy pronto esté nuevamente completamente restablecido. La clínica Reina Sofía informó que no antes de 48 horas emitirá un nuevo comunicado sobre el estado de salud del vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Y se agota el tiempo para que los bogotanos paguen el impuesto sobre vehículos sin sanción. Restan tres días para que los contribuyentes se pongan al día, de lo contrario recibirían una sanción por 151 mil pesos. El secretario de Hacienda hizo un llamado para que no dejen el pago para última hora. El próximo viernes, 22 de junio, es el día límite para que los bogotanos cancelen el impuesto sobre vehículos sin sanción y sin descuento. Para quienes no cancelen el 22 de junio, automáticamente el día 23 tienen una sanción de 151 mil pesos. Esa sanción para muchos de los prioritarios de vehículos es más alta que el mismo impuesto. Y a partir de ese momento empezarán a correr los intereses de mora. El pago de la contribución puede realizarse en cualquiera de los seis supercades de la ciudad, en las 1.100 sucursales bancarias o vía electrónica a través de la página www.haciendabogotá.gov.co. Estamos pendientes todavía de pago de cerca de un 25% de los propietarios de automotores del distrito. El distrito tiene registrados 1.400.000 automotores de distinta naturaleza. La administración distrital espera recaudar por concepto de este tributo 420.000 millones de pesos. Y preste mucha atención porque a partir del próximo 3 de julio, los conductores de vehículos particulares en Bogotá deberán tener en cuenta la línea imaginaria que dividirá la ciudad de sur a norte y la cual permitirá establecer las zonas de la capital que quedarán exentas del pico y placa. La línea imaginario frontera que permitirá distinguir las localidades del sur de la ciudad que no tendrán pico y placa está dividida en tramos. Autopista Sur hasta la Avenida Villavicencio, Avenida Villavicencio entre Caracas y Autopista Sur. Avenida Caracas desde la 1 de mayo hasta la Avenida Villavicencio, Avenida 1 de mayo entre Carreras Tercera Este hasta la Avenida Caracas y Transversal Tercera B Este entre los cerros orientales hasta la Avenida 1 de mayo. Uno de los puntos referentes es este, el de la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, cuyos vehículos que circulen en la zona sur oriental no tendrán pico y placa. En esta zona de frontera lo que queremos mostrar es que la Autopista Sur, al igual que la Avenida Villavicencio, estos dos corredores de movilidad tienen la restricción de pico y placa. Vías aledañas o conexas hacia el sur, localidad Tufuelito, Ciudad Bolívar y San Cristóbal no la tienen. Lo mismo sucede en la 1 de mayo con Caracas. En este momento estábamos en la Avenida Caracas con Avenida 1 de mayo, lo que vemos es que viniendo de la Caracas desde el sur tenemos restricción sobre el corredor de la 1 de mayo hacia el costado oriente, no tendríamos restricción. Desde ya las autoridades de tránsito iniciaron una campaña pedagógica para que los conductores sepan cómo aplicar esta línea de frontera que desde su anuncio ha generado expectativa. No, estoy desubicado, todavía no sé cómo es el nuevo sistema. La semana que corresponde entre el 3 y el 6 de julio la policía será flexible con los conductores que infrinjan la norma pero después del 9 de julio comenzarán las sanciones y comparendos que equivalen a 283 mil 400 pesos. Y oigan esto, la Secretaría de Hacienda descubrió serias irregularidades en las pensiones de 22 funcionarios del distrito. Según el secretario, estos empleados estaban ganando doble pensión desde hace más de 10 años. Este puede ser el principio de otro gran carrusel. Según el secretario de Hacienda, se identificaron 22 empleados del distrito quienes hace más de 10 años gozaban de doble pensión. Se encontró una lista de 22 presuntas dobles pensiones bajo distintas modalidades. Desafortunadamente por reserva de sumario no les puedo entregar a ustedes los nombres. La mayoría de los beneficiarios de las millonarias pensiones eran empleados de la EDIS, antigua empresa de recolección de basuras de Bogotá. Si esa pensión es de dos salarios mínimos, un millón de pesos de hoy, y usted está pagando 14 millones al año por ocho años, le da 96 millones, una sola. Pero las dobles pensiones no es el único lunar del FONSET, del Fondo de Cesantías y Pensiones del distrito, sino también preocupa a las más de 750 demandas que estarían próximas a perderse. Si se pierden, representan 30 mil millones de pesos adicionales. En total, la pérdida por las demandas sería de 45 mil millones de pesos. El distrito anunció la creación de un equipo disciplinario para que en los próximos seis meses depure la información. Además, iniciará el cruce de datos con 350 fondos de pensiones para identificar otras situaciones anómalas. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Los niños y niñas de cero a cinco años contamos contigo. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser agentes. Los niños y las niñas de cero a cinco años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De cero a siempre. Atención integral a la primera infancia. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana. Esta era la Bogotá del Trancón. Con el nuevo pico y placa. Esta es la nueva Bogotá. Menos aire contaminado. Más salud. Más vida. Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. El fiscal 38 ya tiene en su poder los resultados del cotejo de voces del exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López. El abogado de este demandó celeridad en el proceso y una vez más exigió la libertad del detenido. El abogado del exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien se encuentra recluido en el búnker de la Fiscalía, denunció que la Fiscalía General de la Nación no está jugando limpio en el proceso que se adelanta al execuestrado. Un fiscal que está actuando de esta manera frente a la defensa. Eso es como en el fútbol. En el fútbol hay reglas de juego, hay un fair play y la Fiscalía también tiene que actuar dentro del proceso bajo el principio de la lealtad procesal. La acusación del defensor se debió a que el fiscal 38 de Derechos Humanos de Cali no aceptó los testimonios de Ervin Hoyos, un perito entre otras personas. Esperamos pues que la situación jurídica se resuelva favorablemente en atención a que la defensa cuente con testigos. Con respecto a la respuesta a la prueba que realizó el FBI, indicó que llegó el pasado sábado y un grupo conformado por el fiscal, el vicefiscal, la doctora Zamora, están analizando y traduciendo el mismo para un dictamen. Yo he señalado que la prueba técnica prevalece sobre la prueba testimonial. Si el FBI dice que no es la voz de Sigifredo López, le queda muy complicado a la Fiscalía seguirlo deteniendo con fundamento en los testimonios que ha rimado al proceso. La situación jurídica de Sigifredo López se definirá este miércoles cuando la Fiscalía indique si ese debe permanecer recluido o si queda en libertad. Ya 11 días de que entre en vigencia el Sistema Integrado de Transporte Público, el Consejo de Bogotá pidió postergar la fecha. Según los cabildantes, no hay claridad en la tarifa y les preocupa el uso de dos tarjetas para usar el sistema. Sin embargo, el distrito da un parte de tranquilidad y aseguró estar listo para la implementación gradual y sin traumatismos para los bogotanos. Llevamos cinco meses de administración y vamos a sacar adelante este Sistema Integrado de Transporte. Pese a la intención del distrito, el Consejo de Bogotá pidió aplazar la entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público, que se tiene prevista para el próximo 30 de junio. Creo que no estamos preparados, que faltan todo el componente de infraestructura, los paraderos, las estaciones. Donde se vende esta tarjeta de hoy, la azul, a 500 metros no se puede vender la verde. Eso le dificulta la vida a la gente. Eso quedó mal diseñado en el gobierno del exalcalde Samuel Moreno. Ese fue un mega chicharrón que heredó el doctor Petro. Sin embargo, la administración rechazó una posible prórroga. Asegura, se generarían millonarios sobrecostos para la ciudad. De retrasarse la decisión, el distrito tendría que pagar 28 millones por cada bus y son más de 70 los que entrarían a operar. Esto implicaría que de los recursos del distrito se tengan que pagar alrededor de 900 millones de pesos mensuales a los recaudadores. La administración aclaró que el 30 de junio entrarán en funcionamiento dos estaciones de la calle 26, Gobernación y El Dorado. Los usuarios que hagan uso de esta troncal pagarán la misma tarifa de Transmilenio, pero con la tarjeta verde. Con la nueva concesión vamos a tener 4.500 puntos alrededor de la ciudad. El próximo viernes, el Consejo de Bogotá continuará el debate de control político al sistema integrado de transporte público. La comunidad del municipio de Paipa, Aboyacá, liderada por su alcaldía, celebró el quinto festival ambiental en el lago de Sochagota. El evento atrajo a 23.000 asistentes. El lago de Sochagota, construido en 1953 en el gobierno del general Rojas Pinilla, cuenta con 150 hectáreas y 2.53 metros de profundidad. Está ubicado en la capital turística de Colombia, Paipa. El anterior fin de semana, la alcaldía celebró el quinto festival como homenaje al medio ambiente y el recurso hídrico que tiene el departamento. La tarea que tenemos y que es de todos recuperar todo lo que en torno al lago de Sochagota se ubica. Las delicias que ofrece este destino turístico natural de Colombia son infinitas y las actividades del festival contaron con instructores internacionales. Lo más delicioso para compartir aquí en Paipa es esos amasijos, el tema de la demostración que hacen los jóvenes que son instruidos por los cubanos porque tenemos docentes cubanos. Una de las maravillas de este majestuoso lugar es el Pozo Azul, con propiedades curativas para ciertas enfermedades. Las piscinas son famosas porque presentan relajación para todo su cuerpo, bienestar general, por algunas enfermedades como es atriti, reumatismo y enfermedades crónicas. El festival de este año contó con la presencia de 23.000 asistentes durante todo el fin de semana. Muy bien, y pruebas aportadas por las autoridades colombianas permitieron a la de abrir la investigación en contra del general retirado Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Se espera que en el transcurso de la semana se emita una orden de captura internacional en su contra. Tras conocerse la acusación formal que contra el general retirado Mauricio Santoyo hizo la justicia de los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y vínculos con paramilitares, el presidente Juan Manuel Santos dijo desde México, donde participa de la cumbre de líderes del G20, que sería muy importante que el general Santoyo fuera y respondiera por sus actos ante la justicia norteamericana. Por su parte, el director de la policía, José León Riaño, llamó al exoficial para que se entregue a la justicia norteamericana. En el caso de cualquier otro colombiano, lo instamos para que se presente ante las autoridades norteamericanas con el fin que pueda definir su situación. Asimismo, Jay Berman, director de la DEA para la región andina, destacó la participación de organismos colombianos en la investigación. Y estrecha colaboración con la Policía Nacional, con el fiscal general. Fue un caso bilateral y como siempre, nosotros vamos a seguir en la verencia donde llegamos. El exdirector del DAS y actual columnista del diario El Espectador, Ramiro Bejarano, fue radical al afirmar que este tipo de acontecimientos constituyen una vergüenza para el país. En los Estados Unidos y en el mundo se están preguntando cómo es que el jefe de la seguridad democrática, que era Uribe, se da el lujo de tener como jefe de seguridad de la casa de Nariño y del mismo a una persona que están investigando por nexos con el narcotráfico. En un comunicado de prensa, Mauricio Santoyo dejó ver su inconformidad por la forma como se enteró de las acusaciones y dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades del caso. 8.22 minutos, señoras y señores, bienvenidos a la información deportiva en Capital Noticias. Inglaterra y Francia completaron el grupo de las ocho selecciones que disputarán los cuartos de final de la Eurocopa de Naciones. Hoy, en la última fecha de la fase clasificatoria, los ingleses superaron a Ucrania y Suecia se despidió derrotando a Francia que a pesar de la derrota avanzó a la siguiente fase. Vamos con el partido de Inglaterra primero y el equipo local, Ucrania, que le dijo adiós a la Eurocopa. Centro falla el arquero y aparece Wayne Rooney para el 1 por 0. Inglaterra espera ahora en la siguiente fase, en los cuartos de final, a Italia, el equipo Azurri. Vamos a ver qué sucede. Y Francia perdió, pero logró clasificar. El primero es un muy buen gol acá, pegan el palo y el que llega de atrás, remate furioso de Larsson, el número 7 de Suecia para el 1 por 0. Y el segundo vendría por intermedio de la gran figura tijereta de Ibrahimovic para la victoria sueca. Mañana, con la séptima etapa entre Popayán y Palmira, se reanuda la vuelta a Colombia. El nuevo líder Alejandro Ramírez tendrá la difícil misión de defender la camineta amarilla en los cinco días que quedan. Con toda la información del evento ciclístico, está en la ciudad de Popayán, Carlos Julio Guzmán. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores. Le contamos, Carlos, a usted y a todos los telespectadores del Canal Capital, que hoy hemos tenido día de reposo, día de descanso en la vuelta a Colombia. La vuelta a Colombia en bicicleta tiene nuevo líder después de correrse la sexta etapa entre Cali y Popayán. Se trata del país Alejandro Ramírez, quien terminó noveno en la jornada que nos arrimó a la capital del Cauca. Esperábamos contar con mucha suerte los días que quedan y pues para dedicar este triunfo a toda la afición que es la que hace grande este deporte. La etapa ganada por el nariñense Edson Calderón resultó la más disputada de toda la primera semana de la vuelta. Pues habíamos planificado estar en las fugas, se sabía que el terreno se daba para ese tipo de cosas. Nada está escrito aún sobre el campeón de la vuelta. El ex líder Félix Elgato Cárdenas del GW Shimano tiene intactas sus posibilidades de repetir título. Recordemos que el año pasado fue igual, la vuelta como dije yo no es como empieza es como termina, estamos en un en un puesto digamos que indicado para mirar los que van de adelante y los que van atrás que son favoritos. La vuelta rodará el miércoles entre Popayán y Palmira. 148 kilómetros nos separan de Popayán y Palmira. Partida y llegada de la nueva jornada mañana en La Vuelta. Muchísimas gracias Carlos Julio Canal Capital haciendo presencia en el giro nacional. Cecilia Baena La Chechi gran figura del patinaje de nuestro país aspira a estar en el Mundial de Italia con la selección Colombia. Cecilia Baena ya está en Cartagena y es carta de Bogotá para integrar la selección Colombia que estará en el Mundial. Ha sido una excelente preparación extenuante. Somos una selección de pronto muy unida, muy compacta que nos ayudamos mutuamente a pesar de a veces correr individual el trabajo de equipo en todos los entrenamientos y tener claro lo que queremos hace que seamos un equipo muy fuerte. La Chechi que ha sido seis veces campeona mundial apelará a su experiencia para quedarse con uno de los 24 cupos que están disputando 90 patinadores de todo el país. Está muy difícil en todas las categorías en todas las modalidades pero ya se hizo todo se ha hecho una buena preparación ojalá que el resultado sea el esperado para nosotros. El próximo jueves se conocerán los deportistas que representarán al país en el Mundial de Italia. Quedaron definidos los ocho pesistas que representarán a Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres. En el grupo de mujeres se destacan los nombres de Ubaldina Valoyes y Jacqueline Heredia. En el preolímpico de Valencia España Ubaldina Valoyes ratificó sus credenciales como la mejor pesista de Colombia y clasificó a los Olímpicos de Londres. Creo que esta olimpiada me lleva más voy más preparada que las otras anteriores con más ganas y bueno con mucha ansiedad de estar allá en Londres ya. Para Ubaldina esta será su tercera olimpiada después de competir en Grecia en el 2004 y Beijing 2008. En la categoría de los 69 kilogramos espera conseguir cerrar el ciclo olímpico con una medalla en territorio londinense. Considero que esa madurez me va a ayudar mucho y creo que es un punto a mi favor. Jacqueline Heredia hace parte del selecto grupo. La deportista competirá por primera vez en los Juegos de Verano en los 53 kilogramos. Me he preparado por 8 años para ir a unos olímpicos y con la ayuda de Dios yo sé que todo va a salir muy bien. A Ubaldina y Jacqueline se unen los nombres de Rusmeri Villar y Lina Rivas quienes también clasificaron por Colombia a la Olimpiada. Usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana En la vida los grandes cambios suceden poco a poco y tú serás parte de este cambio. SITP el nuevo sistema de transporte público de Bogotá Transmilenio Alcaldía Mayor Bogotá Humana La educación para la Bogotá desde reflexiones educativas pedagógicas y políticas para superar la segregación ordenarse alrededor del agua y fortalecer lo público TVPANEL y LIDER desafíos y propuestas miércoles 20 de junio 10 de la mañana y 3 de la tarde Canal Capital Televisión Más Humana Pague el impuesto de su vehículo desde ya y hasta el 22 de junio y evítese sanciones No hay excusas para no pagar Pague en bancos autorizados con el formulario que llegó a su casa Si no lo recibió descárguelo gratis en www.haciendabogotá.gov.co Imprima dos copias y pague en los bancos en sus portales o en nuestro sitio web Secretaría de Hacienda Alcaldía Mayor Bogotá Humana Usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana El Instituto Distrital de Recreación y Deporte dio inicio a su tradicional programa de Vacaciones Recreativas que tiene una rica programación especialmente dedicada a los menores de edad El evento se prolongará hasta el 7 de julio Con diversas actividades los niños tienen mejor uso de su tiempo libre en vacaciones Allí se relacionan con otros menores y crean una retina más sana Me gustan las vacaciones recreativas porque los llevan a paseos y no se divierten porque aprendo y me divierto Puedo estar con mis amigos y disfrutar de todo el deporte Uno se divierte con los amigos y además uno va a paseos y uno conoce cosas que uno no sabe Las vacaciones recreativas se dividen para menores entre 7 y 12 años y jóvenes entre 13 y 17 años Son muy chéveres me parece súper lindo todos los años me he metido acá Aprovechamiento del espacio libre del tiempo libre del niño por medio de talleres lúdicos por medio de recreo deportivos por medio de actividad física Se realizarán en los parques distritales en cada uno de los cuales se recibe entre 40 a 120 menores El cupo es limitado y ni la inscripción ni la participación tienen costo que a todos los niños de Bogotá que a todos los niños de Bogotá vayan a la vacaciones recreativas Terminan las noticias que tengan una feliz noche